hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero hablarles de una triste problemática que afecta al trading y que hace que muchas personas pierdan dinero estos son las estafas utilizando al trading como gancho para atraer personas que suelen tener necesidades financieras antes que nada quiero aclarar que en este vídeo voy a hablar de las estafas más comunes en el trading como lo serían bots plantillas señales pirámides e inversiones ya que en la mayoría de estos casos únicamente se roban tu dinero sé que hay personas que suelen comentar que el trading como las opciones binarias son estafas o que son un casino asimismo hay personas que opinan lo mismo sobre las criptomonedas también he leído a muchas personas que creen que invertir en la bolsa o que hacer trading es algo relacionado con una estafa piramidal con un casino o que simplemente es una estafa e incluso he llegado a leer comentarios aquí en el canal de youtube de personas que aseguran que forex futuros cfds acciones o stocks son puras estafas en donde sólo las instituciones o el broker ganan y pues de este tipo de comentarios voy a estar hablando en otro vídeo más adelante ya que es un tema completamente diferente al que voy a tratar el día de hoy simplemente para que no te vayas con la duda de por qué es un tema diferente quiero mostrarte esta tabla de este lado estos son datos reales de diferentes brokers con sede en la unión europea quienes por regulaciones deben enviar los datos de porcentaje de traders ganadores y perdedores que operan con dichos brokers como puedes darte cuenta solamente un bajo porcentaje de traders son rentables en los diferentes brokers que vemos acá en comparación con la cantidad de traders perdedores nos damos cuenta que alrededor del 76 por ciento de los traders pierden dinero esta es una tabla del 2018 en el próximo vídeo donde voy a estar hablando al respecto de este tema espero poder compartirles información más reciente y detallada pero yo les menciono este punto para mostrarles que el trading es difícil por naturaleza entonces alcanzar la rentabilidad suele ser un proceso que lleva tiempo dedicación estudio y mucho esfuerzo por lo tanto si el trading es difícil pero es algo real y es posible convertirse en un trader rentable y se puede vivir bastante bien del trading lo que ocurre es que dentro de este porcentaje de traders perdedores tenemos a personas que no aceptan el riesgo y no aceptan haber realizado malos análisis por lo tanto estas pocas personas prefieren culpar al mercado y al broker en lugar de asumir sus propios errores pero como ya les dije antes esto es algo de lo que estaré hablando más detalladamente en un próximo vídeo ahora sí vamos a explicar cuáles son los métodos de estafa más comunes que usan al trading como un señuelo para atraer personas y que caigan a estos modelos de estafas veamos por qué las estafas en el trading son bastante comunes esto suele darse ya que el trading es un negocio donde se pueden obtener buenas ganancias y esto suele tocar la fibra de los instintos primarios de los humanos es decir los estafadores se aprovechan de las necesidades de las personas y la búsqueda que muchos de nosotros tenemos del dinero como ya te habrás dado cuenta muchos de estos estafadores o muchas de estas personas que te venden cursos o señales pues suelen presumir de todo el dinero y los lujos que se pueden dar con el trading para así poder llegar a tocar nuestros instintos primarios y nuestra necesidad de obtener dinero es por eso que estos estafadores te venden la idea que con el trading podrás obtener altas ganancias de forma rápida sin esfuerzo y sin trabajar todo esto suena bastante bonito atrayendo a muchas personas que caen con los ojos cerrados con el afán de conseguir una buena vida o de poder tener un poco de dinero extra para poder pagar sus deudas y otras necesidades financieras en conclusión los estafadores se aprovechan de las necesidades que las personas tienen del dinero y hacen que terminen perdiendo mucho más dinero de lo necesario y también manchan la profesión de ser trader ahora veremos cuáles son las estafas más comunes que podemos encontrar en el trading vamos a empezar con los bots plantillas indicadores e incluso estrategias que suelen ofrecer diciendo que proporcionan un alto rendimiento y que puedes ganar mucho dinero con eso estos suelen encontrarse en la mayoría de comunidades de trading principalmente en las comunidades de traders novatos ya que el trader novato busca el santo grial busca una manera de ganar dinero sin esforzarse he visto que suelen vender estas plantillas y bots desde 10 dólares un precio bastante accesible para muchas personas que buscan esta clase de productos y son productos atractivos a la vista porque te ofrecen un robot que va a operar por ti tú no tienes que hacer nada no tienes que analizar el mercado te van a ofrecer plantillas indicadores o estrategias que te van a marcar flechas que te van a marcar cruces de indicadores para que tú puedas realizar ventas o que tú puedas realizar compras te lo van a vender como estrategias altamente efectivas donde vas a ganar muchísimo dinero pero como bien podrás imaginarte todo esto no funciona el mercado está cambiando constantemente y eso hace que estos bots y plantillas tengan momentos donde se gana bien pero luego tenga momentos donde termines perdiendo mucho más dinero de lo ganado incluso perdiendo por completo tu cuenta de trading evita caer en este tipo de estafas por más barato o por más caro que puede llegar a ser el bot o la plantilla o el indicador simplemente evítalo porque a largo plazo vas a terminar perdiendo dinero y lo más común es que ni siquiera te sirva a corto plazo muchos lo que hacen es que van a internet descargan varios indicadores los pegan todos juntos en una plantilla y después ya te lo venden a 10 dólares o a grandes cantidades de dinero entonces evita caer en esta clase de estafas la siguiente estafa que vamos a ver son las señales esto es bastante común muchos traders novatos caen rápidamente en estas trampas dejándose llevar por los anuncios falsos y promesas falsas de ganar dinero rápido y sin esfuerzos también te muestran cómo otros compañeros están ganando dinero con sus señales te ofrecen grandes beneficios y la mayoría de estas personas sólo te muestran sus operativas ganadoras esto suele ser bastante común en los grupos de trading también podemos ver señales en telegram o podemos ver anuncios de ganar dinero con dos sencillas aplicaciones obviamente esto también suele ser falso una vez que hayas pagado y empieces a perder operativas y te quejes con la persona que te está vendiendo las señales simplemente te van a bloquear y no te van a devolver tu dinero en otras ocasiones puede ser que el trader que te está vendiendo las señales si sea rentable pero la latencia es decir el tiempo que se demora el trader en meter su operación en enviarte la señal y el tiempo que demora el mensaje de llegarte a ti y de que tú tomes la operativa todo ese tiempo retrasa tus operativas te deja en un mal punto de entrada y esto tarde o temprano afecta tus resultados por lo tanto por norma general si sigues las señales de otro trader te hará perder dinero tarde o temprano estas imágenes que he colocado por acá son imágenes que he sacado de telegram obviamente son estafa y puedes verlo fácilmente porque te ofrecen una gran cantidad de operativas positivas por otro lado también tenemos personas que te muestran así como señales bastante buenas pero que te dicen que si quieres sacar más beneficios tienes que pagar obviamente cuando se pierde la operación borran el mensaje y únicamente dejan los mensajes de operativas positivas obviamente muchas de ellas son operativas sin analizar siquiera o simplemente copian y pegan señales de otros traders por lo tanto evita caer en esta clase de trampas o de estafas también hay otras razones por las cuales las personas caen en este tipo de trampas por ejemplo pensar que van a ganar dinero mientras aprenden lo cual simplemente los va a hacer perder dinero y no los va a hacer aprender y también tenemos a otras personas que no les gusta asumir el riesgo de sus decisiones no les gusta asumir el riesgo de sus operativas por lo tanto prefieren pagar por señales aunque sepan que van a perder prefieren pagar por señales para así poder culpar a la persona que les está enviando las señales y no asumir el riesgo de sus decisiones por lo tanto pues las señales también suele ser un método bastante común de estafas otra manera común de este tipo de estafas por medio del trading se dan cuando te ofrecen cursos o señales a cambio de que te registres con un enlace de afiliado a muchas de estas personas que te venden cursos a cambio de registrarte con un enlace de afiliado no les interesa que tú ganes operativas ya que ellos ganan una comisión por cada operación que tú ejecutas no importa si resultados positivo o negativo ellos estarán ganando una pequeña comisión así que muchas veces no se preocupan por explicarte bien no te enseñan adecuadamente sólo les interesa que tú deposites el dinero dentro del broker y que empieces a operar y mucho ojo porque también hay páginas que se aprovechan de estos enlaces de afiliado si tú buscas en google el nombre de algún broker te puedes encontrar con anuncios y si te das cuenta la dirección es diferente cuando tú entras a la página en realidad estás entrando al enlace de afiliado después ves la página real del broker pero ya entraste con el enlace de afiliado y cuando te registras pues prácticamente le estás regalando tu dinero a estas personas y esto mismo ocurre con cualquier otro broker cuando tú escribes su nombre en google te aparecerán varias páginas que te están dando opiniones o que te están dando ofertas por ejemplo abres tu cuenta con este enlace y te ganas 25 euros para empezar a hacer trading obviamente son enlaces de afiliado en donde prácticamente estarás regalando tu dinero a personas desconocidas y que no te han aportado nada así que ten mucho cuidado con los enlaces que utilizas vamos ahora a ver el método número 4 de estafas más comunes que utilizan en el trading y este método es el de las academias con un enfoque piramidal o bien con una educación mediocre es bastante común encontrarnos con este tipo de estafas piramidales que se esconden haciéndose pasar por medio de academias incluso esto puede llegar a ser visto en muchas ocasiones como una secta esto no pasa solamente en el trading ustedes ya conocerán otros negocios que también tienen este enfoque de estafa piramidal generalmente estas academias atraen a sus clientes haciéndoles promesas de ganar bastante dinero de forma rápida y generalmente sin riesgos cuando tú vas a una reunión con ellos suelen mostrarte cosas de lujo suelen mostrarte su computadora su ipad su teléfono de última generación también te muestran testimonios de cómo sus alumnos están generando mucho dinero y cómo están disfrutando de su vida te muestran sus lujos fotos de sus carros o de sus vacaciones soñadas te cuentan cómo ellos antes estaban pobres pero al conocer esa academia su vida cambió te cuentan mil historias para poder empatizar con tu necesidad de dinero pero nunca te dicen nada relacionado al trading ni al riesgo que hacer trading conlleva este tipo de estafas suelen utilizar técnicas de marketing agresivas y persuasivas para engañar a las personas y una vez que caíste en la trampa no te enseñan nada de trading lo que te enseñan es que tienes que invitar a más personas para poder ganar dinero he recibido muchos correos de personas que han caído en esta clase de estafas incluso hay personas que han perdido grandes cantidades de dinero y lo peor de todo es que algunos al perder ese dinero siguen con el juego invitando a nuevas personas sólo para poder recuperar su dinero perdido haciendo que este agujero crezca cada vez más y más yo sé que parece un chiste pero es algo que está pasando en la realidad y que atrae a muchas personas novatas e inexpertas principalmente a jóvenes que se dejan deslumbrar con las falsas promesas y con los lujos que les muestran estos estafadores ahí es donde surgen los famosos lambo boys o los crypto brothers no olvidemos mencionar a las academias que te ofrecen educación mediocre que son academias que te ofrecen cursos muy caros supuestamente valuados en miles de dólares y te aseguran alcanzar la rentabilidad en poco tiempo y fácilmente sin explicarte ninguno de los riesgos que hacer trading conlleva y lo peor de todo es que son cursos de fin de semana es decir son cursos que puedes ver rápidamente en unas cuantas horas generalmente son 10 o 20 vídeos que duran aproximadamente 3 minutos cada uno estos cursos son mediocres y te explican lo mismo que podrías aprender leyendo un artículo o una página en internet que hable sobre trading y análisis técnico así que trata de evitar en lo máximo posible esta clase de academias tanto las que tienen un enfoque piramidal y que sólo te hablan de lujos o las que te ofrecen una educación mediocre y a un alto costo hay una pequeña pausa para invitarlos a ver los vídeos que subo constantemente aquí al canal de binary teach hay varios cursos ordenados y varias clases explicando lo que sería acción del precio análisis técnico y también tenemos clases donde hablamos sobre el psicotrading que también es bastante importante conocer si hemos decidido dedicarnos a ser traders aquí en el canal hay bastante contenido a lo largo de todo este tiempo en el canal de youtube varias personas me han comentado que han aprendido mucho más en los vídeos de este canal que en los cursos que ellos han pagado y muchas de esas personas han pagado bastante por los cursos cursos donde no aprenden ni el 50% de lo que se explica aquí en el canal de youtube de manera gratuita así que los invito a darse una vuelta en el canal estoy seguro que van a aprender más de algo nuevo así también pueden elevar sus estándares al momento de estar buscando alguna academia si es que ustedes quieren pagar por eso van a poderles exigir un poco más ahora sí continuemos con el vídeo y ahorita voy a mencionar el quinto y último método de las estafas más comunes en el trading y esto considero yo que es algo bastante bastante fuerte y que ha afectado a muchas personas mucho más que las estafas anteriores porque aquí por ejemplo tú pagas y recibes algo tú pagas y recibes algo acá también tú pagas y recibes algo aunque no sea lo que estás esperando pero estás recibiendo algo sin embargo aquí no estás recibiendo absolutamente nada así que vamos a hablar de esto y son las estafas de inversión esto ya se ha hecho bastante común en los últimos años tenemos anuncios como este de acá donde dice que invirtamos en amazon porque warren buffett lo dijo o que inviertas en la coca-cola o incluso en algunos bancos de tu región y te dicen que inviertas en unos sencillos pasos y que empieces a hacerte rico claro que sí campeón yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta clase de anuncios por internet y mucho ojo con esto porque no se tratan de brokers lo que están ofreciendo acá son plataformas de inversión donde tú no tienes que hacer nada simplemente tienes que meter tu dinero en la plataforma y ya está te vas a dormir te vas a hacer otra cosa esperas y vas a ir ganando dinero poco a poco en realidad la plataforma está trucada y tú vas a ver que los números de tu cuenta empiezan a subir en algunas ocasiones incluso estas plataformas te permiten retirar dinero para alentarte a invertir más y que metas más dinero en la plataforma es decir que tú deposites más dinero con la esperanza de ganar más esto suele funcionar muchas veces como una estafa piramidal también los estafadores utilizan técnicas de marketing agresivas y persuasivas para engañar a los inversores y hacerles creer que están invirtiendo en un negocio legítimo y rentable sin embargo en realidad el dinero de los nuevos inversores se utiliza para pagar a los inversores antiguos y mantener el esquema de la pirámide finalmente cuando ya no hay nuevos inversores la pirámide colapsa y los estafadores desaparecen junto con todo el dinero e incluso en muchas ocasiones cuando el esquema piramidal ya ha colapsado y tú quieres retirar tu dinero lo que te dicen es que para poder retirar tienes que pagar una comisión adicional todavía para poder quitarte un poco más de dinero para así finalmente terminar desapareciendo yo sé que a simple vista se nota que esto es una estafa y que muchos se preguntan quién podría caer en estas cosas pues la realidad es otra y es que hay muchas personas que han caído en estas situaciones conozco a personas con las que he hablado del tema del trading y me han contado cómo ellos mismos o sus familiares han caído en esta clase de estafas y ojo que esto no pasa solamente en anuncios de internet también hay personas que clonan páginas o cuentas de personas conocidas y luego te envían mensajes haciéndose pasar por esas personas para ofrecerte su supuesto servicio de inversiones acá te muestro capturas de estafadores que han clonado las páginas de facebook de instagram o de youtube para contactarse con los seguidores y ofrecerles este supuesto servicio de inversión y obviamente terminar robándoles el dinero estos estafas de inversión se pueden dar en acciones y también son bastante comunes en criptos lo vamos a ver mucho más en criptos porque ya saben las transferencias son anónimas entonces nunca sabrás a qué cuenta llegó el dinero esto incluso ha llegado a afectar a grandes canales y medios de comunicación que han sido hackeados para después ofrecer esta clase de servicios y terminar estafando a muchas personas muy bien trader con esto concluimos este vídeo quizá se me ha escapado mencionar otro tipo de estafas que usan al trading como señuelo de ser así déjamelo saber en los comentarios también quiero decirles que esta clase de vídeos no les suele gustar mucho a la comunidad ya que por ejemplo no estoy compartiendo lujos o ese tipo de cosas pero si ustedes conocen a alguien que esté empezando en el trading pueden compartirle este vídeo para ahorrar los riesgos de caer en muchas estafas muy bien traders con esto me despido ya saben si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos y